Muy buenas tardes, estamos desde el hospital acá en La Uruca y estoy con el ministro de salud, con el presidente ejecutivo de la caja y con el gerente médico también de la caja, don Daniel, don Román y don Mario. Hace 11 días estuvimos acá, en este mismo lugar, pero era un hospital completamente diferente a lo que vamos a ver hoy, 11 días después. Le voy a pedir tal vez tanto a don Román, a don Mario, que nos expliquen un poco qué ha cambiado. Yo mismo cuando estuve acá en este mismo pasillo hace 11 días, por ejemplo, esto no estaba acá, esto que, para qué funcionalidad tiene, don Román. Efectivamente, el hospital ahora cuenta con un sistema de gases medicinales y de oxígeno, que va a permitir que los pacientes que padezcan COVID-19 puedan recibir oxigenación o ventilación mecánica asistida si fuera necesario. Esto se ve en esta parte, pero está a lo largo y ancho de todo el techo y a través de las paredes, lo que va a permitir que el hospital maneje pacientes con una complejidad entre leve y moderada. Esto, cuando estuvimos hace 11 días, el techo estaba abierto y se estaban poniendo esas instalaciones, esta de oxígeno, pero también estas otras que vemos aquí con los compañeros del ICE, a quienes les agradecemos muchísimo su trabajo nuevamente. Muchas gracias, muchachos. Ellos acá lograron también instalar en estos 11 días toda la parte de fibra óptica, de banda ancha, para la información y la parte de potencia. Cuando estaba antes del hospital no tenía la potencia necesaria para sostener todos los equipos que ahora vamos a ver a continuación. Esto en estos 11 días ya se ha instalado en estos también cables que ustedes pueden ver en la instalación arriba, que se generan todo esto. Y bueno, esto le da sostén al equipo que veremos en unos instantes. Muchachos, muchas gracias por todo ese trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Le voy a pedir al doctor Mario que nos cuente un poquito aquel aparato que está aquí y estos, en qué consisten estos aparatos de telemedicina. Efectivamente, señor presidente. El recurso humano especializado en la institución es un recurso limitado. Es por eso que establecimos en conjunto con intensivistas y con personal de emergencias y de medicina interna la posibilidad de implementar un sistema de telemedicina que nos va a permitir que los pacientes cuando estén internados en el COVID sean valorados por especialistas que estén en otros centros. Eso nos va a permitir optimizar el recurso humano y darle una atención de altísima calidad a las personas que estén aquí. Igual que la atención en un centro nacional. ¿Qué tenemos acá, doctor? ¿Qué es esto? Estos son los monitores de los pacientes que van a estar internados en los salones. Desde aquí el personal de enfermería va a poder estar vigilando los signos vitales de los pacientes y su condición médica. ¿Todo esto hace 11 días no teníamos de este...? Todo esto es completamente nuevo. Ha sido un trabajo interinstitucional donde el ICE, las diferentes empresas, el personal del Senare, se han puesto la camiseta día y noche, el personal de los diferentes hospitales que ahora va a trabajar acá para salir adelante y combatir el COVID. ¿Y qué tenemos allá en aquellas pantallas que podemos ver? Esas son las pantallas de los diferentes salones donde están los pacientes. Eso nos va a permitir, como les decía, que pacientes sean valorados por personal especializado de otros centros médicos. Eso permite que los especialistas no tengan que estar presencialmente y así cuidar a los especialistas para que no se expongan eventualmente al tema del COVID. Efectivamente. Hemos tenido un grupo de especialistas que se ofrecieron como voluntarios para trabajar acá y otro grupo de especialistas que desde los diferentes centros va a apoyar el Senare. Y le mandamos un saludo ya a las personas especialistas que nos están viendo. Creo que nos ven más bien por acá en la cámara. Mandarles un saludo a ellos por gracias por ser voluntarios en todo esto y por apoyar al país. La verdad es que es un gran trabajo que hacen, así que agradecerles a ellos y a todo el personal médico. Ahora, esta pieza que vamos a ver, don Román, es muy importante que los costarricenses la vean también. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este equipo, en esta camilla? Bueno, señor presidente, esto es una cápsula para transportar pacientes positivos de COVID-19 que pueden aparecer en cualquier lugar del país y a veces de zonas muy alejadas y hay que trasladarlas a un centro que tenga la capacidad para darle la atención de la complejidad que requieren. Entonces, se podrán imaginar un paciente aquí va y va aislado de las personas que están atendiendo a este paciente. Por eso pueden meter las manos aquí con estas aperturas, pero no se infectan. Y esto es tal vez la imagen más clara de por qué hay que quedarse en casa. Yo nunca quisiera conocer esta cápsula por dentro. Mejor quédense en casa, pero cuando sea necesario trasladar pacientes positivos COVID-19 en ciertas condiciones, tenemos estas cápsulas, tenemos más de esta y son para este tipo de situaciones. Muy importante el mensaje que dice don Román, hay que quedarse en casa porque si no es este tipo de equipos los que tendría que usar y no queremos que lleguemos a eso. Es muy importante decir que esta facilidad ya hoy está en funcionamiento, se ha puesto en funcionamiento. Y aquí vamos a ver con los compañeros del SINAR que nos ayudan en esta transmisión y a todas las personas que nos ven, ya lo que es el espacio de las camas, lo que se ha habilitado. Ya está en funcionamiento, hay 44 camas ya en funcionamiento y en 72 horas se habilitarán otras 44. Quiero pedirle tanto al director del hospital como al doctor Vargas que ha estado a cargo de esto, que nos explique qué estamos viendo acá, qué es este espacio, doctor. Buenas tardes señor presidente, esta es parte de la oferta de ampliación a la red de la Caja Costarricense del Seguro Social en donde se reconvirtió en un hospital para que tenga capacidades en terapia respiratoria o asistencia respiratoria para los pacientes. Estamos viendo allá por ejemplo un equipo que es para el manejo de trastornos del ritmo, es terapia eléctrica, es un defibrilador. Tenemos más a la izquierda bombas de infusión. Estas bombas son específicas para cuando los médicos intensivistas hacen órdenes específicas de medicamentos que tienen que ser pasados con una titulación muy muy específica. Abajo un equipo de aspiración de secreciones. Tenemos en este momento 36 de 44 monitores corriendo en simulación con dos centrales de monitoreo que además están ligadas para ser vistas por telemedicina, por especialistas especialmente de medicina crítica u otros que se requieren fuera de este centro. Eso es que especialistas puedan monitorear a los potenciales pacientes pero no estando aquí, no exponiéndose. Efectivamente o coadyuvando en la toma de decisiones a los médicos que están de guardia durante algún cambio en la presentación del paciente. Doctor, explíquenos sobre todos los tubos que usted me mencionaba antes del aire médico y el oxígeno, eso antes no estaba. ¿Eso por qué es ahora, esa instalación que se hizo en estos 11 días, por qué es tan importante? Es vital porque nos permite tener aire médico y oxígeno que se midió, que tuviera una presión constante como para mantener límites críticos en la mayoría de los, en todas las 88 camas. Ya eso todo está medido. Empezamos con que no teníamos más que en 24 camas oxígeno. Hoy por hoy, gracias a la habilitación de muchas personas, tenemos oxígeno y aire en 88 camas para ofrecerle a las personas que nos requieran. ¿Y estos aparatos que están acá, qué son estos aparatos? Estos son ventiladores, son ventiladores de una marca que es top de línea, que ahorita están corriendo en modo de simulación también porque también parte del proceso no es solo el equipamiento, sino el entrenamiento de las personas que van a hacer uso de ellas para que sean un uso adecuado, para que se familiaricen con el uso que tienen cada uno de ellos, igual con los demás dispositivos. Hay que tener en cuenta que el hospital se reconvirtió en un periodo muy corto de tiempo y eso necesita hacer mucha simulación para que la gente se adapte a los nuevos insumos y a los nuevos flujos dentro del hospital. Pero Román, este equipo es nuevo. Totalmente nuevo. Eso es lo que llaman los ventiladores, que se discute tanto. Así es. Ese es un equipo nuevo instalado para esta facilidad. Y doctor, ¿está otro aparato que está por acá? Este es un equipo de rayos X portátil, digital, que permite subir las imágenes a un sistema que se llama PAX para que los especialistas puedan verlas afuera o afuera de los cubículos que son de aislamiento o bien que sean enviadas las imágenes a otros especialistas como videólogos o como otras personas. Igual contamos con equipos de ultrasonido nuevos aquí en este lugar. Un equipo por ala que es no solo para el manejo, sino para accesos vasculares y otras cosas que requieran los especialistas en medicina crítica. También doctor, cuando vinimos hace 11 días, por ejemplo, toda esta conexión eléctrica, antes no se tenían todos estos tomas eléctricos. ¿Por qué era necesario hacer toda esta instalación? Cambiamos de alrededor de 60 KVA, que era la capacidad máxima del hospital, a 285 KVA en alrededor de 53 horas. Eso permite que tengamos, además de sistemas redundantes eléctricos, para soportar la carga eléctrica de todos los insumos e instrumentos que se requieren para el monitoreo correcto de los pacientes. Bueno, yo tengo que decir que es muy impresionante porque hace 11 días esto no lo teníamos como tal y quería preguntarle también al director del hospital, doctor, ¿cómo ha sido este proceso y también por qué es tan importante las recomendaciones que damos a la ciudadanía? Este proceso ha sido muy rápido y se previó de forma muy importante también porque cuando nos dijeron que íbamos a hacer una reconversión del hospital, apenas habían como 20 casos reportados en el país. Cualquiera hubiera pensado, bueno, ¿para qué con 20 casos hacer toda esta inversión? Y realmente con todo lo que fueron los epidemiólogos y especialistas que dijeron lo que iba a suceder, se hizo esto y estamos prácticamente ya preparados para, en el momento en que sea preciso, poder empezar. Fue un cambio difícil, pero el personal se ha comprometido, el personal ha demostrado la pasión y el amor que tiene por los suyos y por el resto de la ciudadanía. Se ha preparado, se ha capacitado y está en este momento totalmente alineado a empezar a atender a toda la población. Muchas gracias, doctor. Quisiera pedirle también a don Daniel, a nuestro ministro de Salud que nos acompañe, don Daniel, también don Román que nos acompañe por aquí. Don Daniel, ¿cuál es el mensaje a las personas? Yo que veo estas camas, todo este equipo que se ha hecho, pero nosotros no queremos que la gente llegue a utilizar esto casualmente. ¿Cuál es el mensaje a las personas, el mensaje que le queremos dar hoy a los costarricenses en esta materia? Sí, el mensaje es que vean ustedes que somos capaces, el sistema es capaz de hacer toda esta adaptación, de poner equipo de punta, de que nos unamos para poder contar con camas adicionales a las que ya se tienen para eventualmente usarlas si se requiriera. Pero yo aquí abogo por la otra capacidad que tenemos también como país, que es esa capacidad cívica, esa capacidad de llamar a los llamados que hacemos las autoridades de salud, acatar esas llamadas de atención. Y como hablábamos anteriormente, recuerden que esto no se va a usar de forma importante en la medida que mantengamos el distanciamiento físico, en la medida que si tenemos que salir a un lugar público y por una situación muy, muy estricta, tenemos que hacerlo, no nos toquemos la cara si no nos lavamos las manos. Esto que está acá es prueba de que tenemos un sistema de salud fuerte, es prueba de que nos estamos interesando porque tengamos la capacidad ampliada. Pero también es un signo de que les está diciendo a ustedes, no queremos que nadie ocupe esto en la medida de lo posible. No queremos que nadie venga y saturemos estos servicios, estas 88 camas. Pero eso va a depender mucho justamente de esa respuesta. Que yo sé, señor presidente, que mucha de la población ha estado acatando lo que hemos venido indicando. Yo agradezco, el presidente, todos agradecemos acá ese esfuerzo que estamos haciendo como país porque no es fácil distanciarnos físicamente, socialmente, disminuir las actividades. Eso tiene repercusiones importantes, pero aquí no queremos un número elevado de muertes. No queremos que estas camas se usen a su plenitud y seguimos haciendo ese llamado. Tenemos que seguir manteniendo esta línea y les aseguro que muchas de esas camas no se van a tener que utilizar. Muchas gracias, don Daniel. Yo reitero, hace 11 días, esto que vemos hoy no estaba. Hace 11 días, desde hace 11 días se comenzó un esfuerzo intenso de cientos de voluntarios, de personas de la caja, de personas del ICE, de personas del sector privado, para habilitar este espacio, transformarlo en mucho, para protegernos. Y ya tenemos esas 44 camas, como estas que ustedes ven, más otras 44, 72 horas que estarán habilitadas con lo necesario. Como lo veíamos con el presidente de la caja, también hay equipo para trasladar a personas que estén contagiadas o para atenderlas aquí. Pero ese esfuerzo excepcional, también es un mensaje para decir, hay otro esfuerzo excepcional que podemos hacer, que es seguir los lineamientos del Ministerio de Salud y de las autoridades de salud. Porque ciertamente lo que menos queremos es que sean muchos costarricenses los que tengan que utilizar este tipo de facilidades. Porque ya este tipo de facilidades es cuando está en riesgo la vida de las personas. ¿Y cuál es la forma de hacer ese esfuerzo extraordinario? Siguiendo y acatando las disposiciones. Quedarse en casa, evitar salir de manera innecesaria, sólo para lo básico, como el abasto. También el lavado de manos, el distanciamiento social. Para aquellas personas que están teniendo problemas en la parte económica, estamos trabajando igual de intenso que se trabaja aquí, para poder habilitar ayudas económicas para que tengan lo necesario en sus familias y en sus casas. Y ese es el gran esfuerzo en el que hoy, como todo un gobierno, estamos. También, viendo esto, que se ha hecho, como digo, en 11 días, que demuestra que Costa Rica es capaz de hacer las cosas, como lo vimos ayer en la apertura de las garantías sociales, como hoy mismo lo vemos cuando Costa Rica ya pasa todos los comités para el ingreso de la OCDE, un gran logro también, del país. También hoy, viendo este logro, es un mensaje que somos capaces. Y somos capaces también para vencer al COVID-19. Entonces, eso depende cada uno de nosotros de seguir las recomendaciones. Por último, yo quisiera, todos los que están aquí, aunque somos poquitos, pero pedirle a todo el país, a todas las personas que nos ven, a todas las personas en la actividad que estén, que le compartamos un gran aplauso fuerte al sistema de salud de nuestro país. Y a todas las personas que trabajan para y con la salud de nuestro país. Esto es un logro de nuestro país y es un logro de esas personas. Es un logro de ustedes. Así que, doctores, muchas gracias. Todo el personal, voluntarios, enfermeros, administrativos, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la conferencia de prensa virtual para informar el estado del COVID-19 en Costa Rica. Como les mencionamos, hoy se pone en funcionamiento el centro especializado de la Caja Costarricense del Seguro Social para atender a los pacientes con COVID-19. Hoy en la conferencia de prensa nos acompañará el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. El doctor Macaya nos dará más detalles de esta puesta en funcionamiento. Como ustedes vieron hoy, son 1.350 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social que estarán al servicio del país. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa con don Román Macaya, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social e inmediatamente el doctor Daniel Salas, ministro de Salud, para el informe sobre el COVID-19. Doctor Macaya, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos están siguiendo. Realmente hoy es un día muy importante porque entra ya en funcionamiento esta reconversión total del Senare. Este hospital, Senare, era el centro nacional de rehabilitación y ahora se convirtió en un hospital especializado en atender pacientes COVID-19. El 100% de los pacientes que se van a atender en este hospital van a ser pacientes ya confirmados positivos por esta enfermedad. Este esfuerzo ha sido titánico. Realmente fueron 11 días de trabajo, 24-7 turnos, trabajando literalmente las 24 horas. Hubo que instalar la instalación eléctrica de nuevo porque con todo el equipo que se le dotó a este hospital, la instalación eléctrica previa no hubiera aguantado. Entonces hubo instalación eléctrica, hubo instalación de gases médicos, que eso no era requerido en las instalaciones anteriores cuando esto era solo rehabilitación. Hubo instalación de fibra óptica. Obviamente todas las camas, equipo como ventiladores, equipos de rayos X portátiles, toda clase de aspiradores y equipo muy sofisticado, todo totalmente nuevo, ha sido traído a este centro. Este centro tendrá, bueno, ya tiene 88 camas, por lo cual puede atender a 88 pacientes positivos COVID-19 que requieran de esa atención de un nivel más avanzado de lo que sería en un hospital normal. Es una inversión que es parte de lo que ha estado invirtiendo la institución en diferentes equipos y transformaciones y adaptaciones para esta pandemia. Ya se han invertido más de 16 millones de dólares para prepararnos. Y es algo que demuestra la fortaleza de la caja. No solo por su alcance regional y en todos los niveles, sino por su modelo en sí. La caja es una. Y como tenemos 29 hospitales en todo el país, 106 áreas de salud, 1057 evais, y todas están bajo una única administración, podemos hacer cosas como lo que hemos hecho en las últimas dos semanas aquí en el Senare, que es adaptar recursos para atender mejor la pandemia. Podemos decidir que unos pacientes se atienden en otro lado, que están en la red, podemos traer equipos de otro lado, podemos reasignar recursos humanos. Y esto es parte, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer en la caja. Puede que algunos países tengan mayores recursos, mayor riqueza, pero nosotros tenemos una flexibilidad y una adaptabilidad que nos va a ayudar mucho en esta pandemia. Pero de nuevo, a pesar de que dotamos este equipo, que incluye la cápsula que está detrás mío en color naranja, eso es para transportar ciertos perfiles de pacientes si son altamente contagiosos, atraerlos a este centro. Pero todo eso esperamos, idealmente, no utilizarlo. Lo mejor es quedarse en casa y no tener que depender de estos equipos. El que está aquí, ya obviamente está en un nivel de enfermedad y de complejidad que ya requiere de este tipo de atención especializada. Don Daniel, su reporte y su mensaje de estatus COVID-19 en Costa Rica. Bueno, yo primero quiero también extener un agradecimiento profundo a todo el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social que ha hecho posible tener este centro habilitado. Que esto, justamente como decía el doctor Macaya, nos llena de orgullo de saber que tenemos un sistema con esa capacidad de adaptabilidad que tenemos el personal y los equipos y el apoyo de otras instituciones como ya lo vimos por ejemplo el ICE que trabajó en parte de esto y otras instituciones. Y eso de verdad que tiene que llenarnos de orgullo pero también tiene que llenarnos de orgullo de ser capaces de evitar que estas camas se llenen. Y esa es la misión que tenemos en este momento. Evitar que estas camas se vayan a llenar. Y eso solo lo logramos con, lo reiteramos, el apoyo de todas y todos ustedes. En lo que es distanciamiento físico y social y la manera de higiene que ya hemos estado indicando. Hoy quiero anunciar que tenemos tres laboratorios privados más que ya cuentan con el aval del Ministerio de Salud para realizar la prueba por COVID-19. Se trata de laboratorios Echandi, del Hospital La Católica y el Hospital CIMA. Como ya habíamos indicado, teníamos varios laboratorios que contaban a nivel privado con la autorización del Ministerio de Salud que son LABIN, el Hospital Clínica Bíblica, el Laboratorio PAES, Laboratorio San José y el Hospital Metropolitano, por lo cual tenemos en este momento ocho centros privados con capacidad para efectuar dicha prueba. De igual forma, ya habíamos indicado también anteriormente que el San Juan de Dios, el Hospital México, el Nacional de Niños y nuestro Laboratorio Nacional de Referencia a Salud Pública, la Incienza, tienen la capacidad para hacer las pruebas por COVID-19 a los que se les suma el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica que también tiene un modelo mixto. Con respecto a la contabilización de los casos, al 30 de marzo tenemos 347 personas positivas por COVID-19 en un rango de edad que va entre el año y los 87 años, son 167 mujeres y 180 hombres, bastante similar, aunque un poco más de hombres, de los cuales 320 son costarricenses y 27 extranjeros. Tenemos casos positivos en 52 cantones en las 7 provincias, por edad tenemos 309 adultos, 24 personas mayores y 14 menores de edad. Se han descartado un total de 3,498 personas, 4 personas se registran ya como recuperadas, recordemos que esto conlleva un análisis extra de laboratorio con una diferencia de 24 horas entre ambos análisis en donde tienen que salir las dos pruebas negativas para decir que la persona ya está recuperada y ese estatus no siempre se alcanza en el tiempo estimado, entonces también eso retarda que podamos contabilizar más personas recuperadas y los dos lamentables fallecimientos se mantienen, que han sido dos personas mayores de 87 años ambos costarricenses. tenemos 15 personas positivas por COVID-19 que están en este momento hospitalizadas ocho de ellas están en cuidados intensivos estas personas que están en cuidados intensivos tienen edades que van desde los 36 hasta los 69 años y seguimos llamando la atención que aquí nadie está exento de tener un cuadro grave que si sabemos que las personas más susceptibles de tener el cuadro grave son las personas que tienen factores de riesgo que ya lo hemos indicado pero siempre vale la pena reiterarlo las personas que tienen diabetes melitus que tienen hipertensión o presión alta que tienen alguna enfermedad pulmonar crónica por un tabaquismo crónico o por ejemplo asma que tengan algún problema circulatorio en general los adultos mayores y personas que tienen también problemas del sistema inmunológico como personas con cáncer son las más susceptibles pero en este grupo por ejemplo de personas que están en cuidados intensivos tenemos dos personas sumamente jóvenes que no tienen factores de riesgo identificados así que todos por favor cuidémonos todos esto es aplica para todas las personas también quiero indicar que el ministerio de salud como parte de las medidas que estamos adoptando en el gobierno para apoyar a que las personas no tengan que trasladarse a ser atendidos en las diferentes oficinas del ministerio de salud hemos prorrogado hasta el 30 de septiembre la vigencia de los permisos sanitarios de funcionamiento de los certificados de habilitación de las autorizaciones y licencias que otorgamos y justamente esto ayuda a disminuir las exposiciones en público las posibilidades de contagio y instamos a su vez a toda la institucionalidad a actuar en esa línea para buscar cómo podemos ampliar las vigencias de los plazos para buscar la forma de que cada vez nos sumemos más a la plataforma digital para que los trámites diferentes se puedan hacer a través de plataformas de internet también quiero acotar que el ministerio de seguridad pública reportó que durante la restricción vehicular sanitaria que dio inicio a la noche de este lunes a las 10 de la noche dejó 154 partes por infringir la disposición del ministerio de salud siendo el día con menor cantidad de infracciones desde que inició la medida y tenemos otras 277 multas por casos varios y fueron sorprendidos tres conductores manejando en estado de ebriedad muy lamentable que sigamos adoptando algunas personas estas conductas tan riesgosas además de la misma infracción de más bien la infracción a la restricción vehicular yo también quería referirme a dos temas puntuales muy claros y es con respecto a las proyecciones ya hemos indicado anteriormente que hemos estado manejando diferentes proyecciones de cómo se puede comportar la ola pandémica la primera ola pandémica en nuestro país pero también hemos indicado que es muy riesgoso establecer en este momento una fecha por ejemplo de decir el tal de tal mes vamos a alcanzar el pico máximo porque eso puede traer una falsa seguridad una sensación de que podemos adoptar medidas más relajadas o que eventualmente incluso si eso no se cumple van a haber muchos cuestionamientos en esto hemos sido claros que esto va a durar varias semanas consecutivas pero no queremos ponerle una fecha específica a la proyección hay proyecciones en realidad y eso va a depender mucho de la respuesta de todos y todas en el sentido de mantenernos distanciados físicamente y guardar las medidas de higiene hay proyecciones que dicen que todas estas 88 camas se estarían ocupando simultáneamente imagínense ustedes o incluso más y eso es lo que no queremos que ocurra hay proyecciones también que nos dicen que estas camas no se van a ocupar simultáneamente y reitero nuestra misión Costa Rica en este momento es evitar que estas camas se ocupen así que vuelvo a reiterar las proyecciones son de utilidad las hemos manejado internamente pero decir y es riesgoso decir existe la posibilidad mayoritaria de que el pico se alcance en tal semana eso lo estamos manejando internamente también yo quiero externar un agradecimiento profundo a los diputados y las diputadas de la república que han aprobado la vía rápida para tramitar los dos proyectos de ley que uno reforma la ley general de salud lo cual permitirá imponer multas a las personas que no cumplan con las órdenes sanitarias que se giren en situaciones de epidemia como la que tenemos en este momento y también a la ley de tránsito en donde se impone en caso de que tengamos una restricción vehicular sanitaria por una situación también de epidemia que recordemos que esto es para salvaguardar la vida de todos al evitar contagios también se está elevando la multa así que de verdad mi agradecimiento que se están sumando en ese espíritu de unión nacional para poder sacar adelante la situación por COVID-19 que todos los países estamos enfrentando pero que Costa Rica lo está haciendo con toda la seriedad con todo el compromiso y eso va y aplica para todos los sectores porque en realidad el apoyo la unión ese sentir de que tenemos que todos colaborar y sumar en esto se está viviendo se está sintiendo en todo el país así que muchas gracias de verdad también a los y las diputadas por ese apoyo que fue unánime muchas gracias ministro iniciamos un periodo de consultas a ambos jerarcas nos consultan cómo se está haciendo con el pago de horas extras para atender la emergencia don Román bueno la caja tiene un presupuesto que es aprobado todos los años por la Contraloría General de la República tiene reglamentación y tiene disposiciones sobre cómo utilizar las horas extras en situaciones normales y así como en situaciones como la que estamos viviendo hoy que es prepararnos para una oleada de pacientes si fuera necesario de todas maneras nuestra intención siempre es mantener la capacidad plena de los hospitales han habido algunos médicos y diferentes profesionales que se han incapacitado algunos se han aislado y para esto la Junta Directiva no sólo aprueba el presupuesto inicial del año para horas extras sino que recientemente aprobó que todo funcionario que es incapacitado o aislado sea sustituido de forma inmediata con la intención de mantener la capacidad plena de nuestros hospitales y lo que vemos hoy va más allá la apertura y la entrada en funcionamiento hoy del Senare como un centro de tratamiento especializado para pacientes COVID-19 es ampliar la oferta hospitalaria para esta pandemia Don Daniel Sí, en el caso del Ministerio de Salud tenemos todo lo que es el sistema normal de pago de horas extras donde se está haciendo todas las modificaciones presupuestarias para asegurar que podamos hacer esos giros probablemente de acuerdo a la legislación nacional incluida la ley de fortalecimiento de finanzas públicas Entrando de lleno en la atención de la emergencia nos preguntan lo siguiente George Gao director general de centros de control y prevención de enfermedades el CDC de China dijo que el gran error de Europa y Estados Unidos es que los ciudadanos no han usado mascarillas se mantiene siempre la posición de que los costarricenses que no están infectados o cuidando pacientes no las usen Don Daniel Vamos a insistir en un escenario en donde haya mucha gente que anda tosiendo y estornudando afuera en lugares públicos eventualmente las mascarillas quirúrgicas que no tienen filtros mayores para hacer o filtros más específicos para impedir que las partículas virales puedan ingresar pueden conferir cierto nivel de protección pero ese no es el escenario que tenemos en nuestro país cuando ya indicamos anteriormente que las partículas las gotas pequeñas de saliva que transmiten mayoritariamente el virus del COVID-19 que provoca el COVID-19 son partículas muy pequeñas que van entre los 5 a 10 micras esas partículas generalmente no viajan más de 2 metros y que hemos indicado a menos de que haya personas que ya tengan que entrar en contacto en lugares en donde hay otras personas que están tosiendo que están estornudando que están con síntomas importantes o bien que tengan que hacer algún tipo de procedimiento en donde ya se ocupa incluso un nivel mayor como una mascarilla N95 un filtro respiratorio que es todavía un nivel mayor de protección esas personas si deben usar las mascarillas insisto si usted anda en un lugar público usted no es que anda rodeado de personas que están tosiendo o estornudando y aún así la mascarilla quirúrgica puede brindar y lo hemos dicho anteriormente además de que no está hecha herméticamente para salvar completamente la vía de la nariz y la boca puede más bien ser contraproducente en el sentido de que las mascarillas tienen que estarse variando cambiando con mucha frecuencia y que usted a la hora de estarla acomodando si se le olvidó más bien que lo más importante en esto no es para nada la mascarilla sino más bien lavarse las manos antes de tocarse la cara y usted se descuida más bien se acomoda la mascarilla y hasta puede auto inocularse así que auto transmitirse más bien la enfermedad para hablarlo en términos más sencillos así que sigue la disposición que estaba por la organización mundial de la salud que sigue también un estudio que se hizo de 72 mil personas o más en China en donde se determinó que usted no es que va por la vía pública y que de repente llegó una gotícula ahí de saliva y que eso lo vaya a infectar eso no es probable así que eso es importante porque pueden haber diferentes posiciones al respecto tanto la OMS organización mundial de la salud como incluso el CDC de los Estados Unidos han dicho que las mascarillas no se recomiendan para cualquier persona excepto ya los casos que acabamos de indicar Don Román anteriormente en las conferencias hemos mencionado que para solicitar medicamentos se puede hacer por el 905 Mi Salud nos menciona un periodista que ayer hizo uso del sistema porque la receta tenía fecha de ayer mismo y el sistema le rechazó porque se debe hacer con un mínimo de dos días anteriores a la fecha que corresponde el cambio si podemos ser más específicos en cómo opera si de nuevo el esfuerzo que se está haciendo es para minimizar la salida de la casa de las personas entonces las personas que normalmente hubieran tenido que salir de la casa para buscar su nueva receta para una enfermedad crónica que tenga ahora puede solicitar que se lo lleven a domicilio llamando al número 905 Mi Salud 905 Mi Salud pero hay que hacerlo dos días antes de que es la fecha de recoger esos medicamentos hay un tiempo de preparación de la logística preparación de la receta y no se lo vamos a llevar tampoco mucho antes de lo que hubiera sido la fecha normal de ir a recogerlo al centro de salud entonces de nuevo llamen a ese número ya se han ampliado la cantidad de agentes que atienden llamadas así como el horario para hacer llamadas incluyendo el sábado desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y esto de nuevo con el objetivo de que usted no salga de su casa y esto es una de las razones por las cuales una persona no solo sale de su casa sino que se va a un centro de salud donde puede estar llegando gente con síntomas de gripe que podrían estar contagiados y queremos minimizar esas exposiciones especialmente dado que si tiene una enfermedad crónica probablemente tiene un factor de riesgo con esta pandemia Don Daniel siempre sobre las mascarillas nos consulta las mascarillas se venden a la libre que controles tiene el ministerio de salud en cuanto a eso y que tan perjudicial puede ser para la salud comprar este tipo de mascarillas que venden en cualquier esquina uno reitero para las personas en general no se recomienda el uso de mascarillas ya dijimos por qué porque el virus no se transmite por partículas que quedan suspendidas en el aire y que andan ahí flotando eso no es así segundo las mascarillas que la gente que pues insiste en adquirirlas tienen que tener mucho cuidado porque mascarillas que no están siendo vendidas en lugares autorizados en farmacias en expendios de material médico pueden ser mascarillas hechas con materiales de dudosa calidad y que pueden provocar incluso alergias hay algunas mascarillas que pueden provocar hasta crisis asmáticas o problemas en la piel alrededor de la boca o que bien el material es tan malo que pues no confieren absolutamente si dijimos que las mascarillas quirúrgicas confieren un nivel bajo de protección todavía con materiales dudosos entonces más bien eso puede ser completamente un sentido de falsa seguridad que de todos modos ya lo hemos dicho la mascarilla en general para la población no se está recomendando pero todavía con este tipo de ventas clandestinas no autorizadas el riesgo se incrementa más bien de que eso vaya a ser más contraproducente de lo que podría ser Don Román ¿cuál ha sido la inversión institucional hasta la fecha en la atención de esta emergencia? ¿cuál es el nivel de reserva que tiene para el fondo de emergencia de la caja? la caja tiene un fondo de emergencia para atender este tipo de situaciones ese fondo está fondeado para este tipo de situaciones en 45 mil millones de colones con la posibilidad de ampliarlo otros 20 mil millones de colones o sea podría fondearse hasta 65 mil millones de colones de eso ya se ha invertido en equipamiento en la transformación de este hospital y en insumos más de 19 mil millones de colones o sea atender una pandemia no es barato esto es una preparación país y que está haciendo la caja para atender a los pacientes que nos nos lleguen por la demanda de servicios por eso lo más importante es que no vengan que se queden en casa y que no sean pacientes de la caja porque en la medida de que esto se prolongue llegue un pico de muchos pacientes pues vamos a estar gastando aún mayores cantidades en atender a todos estos usuarios que nos llegan a los servicios don daniel cuando hay que hacer una autopsia por covid bueno las autopsias en personas que fallecen por covid 19 solo están indicadas en los casos en que hay muertes violentas o sea en homicidios o suicidios o ya casos muy calificados en donde no quedó claro el escenario de la muerte pero para personas que fallecen por covid 19 en general no está indicada la autopsia don román cuál debe ser la condición de un paciente para ingresar al hospital cenare de ese hospital saldrían los pacientes curados por así decirlo para la casa o al mejorarse pasarían a otro centro médico en específico también cuánto es el personal que trabaja en este hospital bueno este hospital que ya entró en funcionamiento cuenta con aproximadamente 1350 personas en toda clase de perfiles y especialidades para atender este tipo de emergencia los pacientes que vienen a este hospital tienen una característica en común el 100% son pacientes covid 19 todos son confirmados positivos de esta enfermedad y son referidos aquí por criterio médico este esto es un tema muy importante este hospital no atiende emergencias o sea estos pacientes son trasladados aquí de una forma ordenada y programada y por referencia de un criterio médico y entonces son recibidos aquí y atendidos con el nivel de complejidad que se requiere esperamos que que no no aparezcan personas pensando que esto tiene emergencias porque no lo tiene para eso está el resto de la red hospitalaria de la caja pero tenemos los equipos y la complejidad necesaria para atender los pacientes que son referidos aquí de nuevo por criterio médico don daniel el código penal establece que una persona puede ser reprimida con prisión de uno a tres años en caso de cumplir las medidas impuestas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia mucha gente incumple la restricción vehicular nocturna empezarán las autoridades además de poner multas detener a los infractores y presentarlos ante el ministerio público creen que el ministerio público está actuando a cabalidad para aplicar la medida penal a las personas que han sido presentadas por incumplimiento de estas medidas actualmente cuántas personas han sido presentadas al ministerio público eso lo está manejando el ministerio de seguridad lo que sí es importante indicar es que no estamos en este momento promoviendo que existan más personas que entren a los centros penitenciarios sabemos que ya hay una ocupación muy importante de los mismos y claro que esta causa penal está en este momento activa para muchos de los que han estado infringiendo y en el momento que ya pasemos toda la pandemia pues eventualmente se verá si se requiere justamente qué tipo de pena recordemos también que con el proyecto de modificación de la ley general de salud ya va a haber una multa monetaria directa para la persona que incumpla las medidas tanto de restricción vehicular que se va a elevar el monto a un monto mucho más considerable y eventualmente para los que están en un aislamiento o cuarentena y que lo incumplan que salgan y que vayan a otros lugares a exponer a otros a que se enfermen que se infecten don daniel de las pruebas reportadas por centros privados de cuáles cantones provienen ya se determinó cómo contrajeron el virus es decir si existe o no existe nexo epidemiológico claro con algún conglomerado de casos positivos reportado previamente si tienen nexo epidemiológico por qué no les habían practicado la prueba en el sistema de salud pública bueno esos tenemos cuatro hemos dicho que están positivos que vienen del sector privado este en todo bueno en tres tenemos el historial de que estuvieron o fuera del país o en contacto con personas que estuvieron fuera del país y que pues tenían el antecedente de haber estado con COVID-19 hay un caso que todavía está en investigación y eso lo estaremos detallando en las siguientes horas y con respecto a la otra sería si no exactamente eso si ya se había terminado el nexo epidemiológico don Román hay hospitalizados que están estables y no están en cuidados intensivos quisiera saber si estos pacientes estables serán trasladados al cenario o si seguirán con su hospitalización donde se encuentren actualmente bueno de nuevo eso es un criterio médico lo toma el médico tratante del hospital donde estén actualmente estos pacientes que están estables no en cuidados intensivos este hospital Senare está diseñado para atender pacientes COVID-19 digamos en un nivel intermedio o a intermedio alto no son camas de cuidados intensivos pero son camas que manejan una complejidad mucho mayor a una simple estancia hospitalaria como pudimos ver en la toma de videos del equipo que hay aquí hay ventiladores hay rayos X portátiles hay toda clase de aspiradores monitores para todos los signos vitales o sea aquí hay una capacidad de manejar pacientes que están delicados pero sin que hayan llegado a ese máximo nivel de cuidados intensivos y se me olvidó contestar la parte de la pregunta anterior que fue que si salen de aquí sanos bueno ojalá salgan sanos pero esto podría recibir pacientes que están saliendo de una mucho mayor complejidad y que esto es como una grada hacia abajo de complejidad previo a digamos terminar de su tratamiento y regreso a su a su casa pero también podría suceder en la otra dirección podría haber un paciente que está aquí y que se complica y que requiere ya de la máxima atención posible y que tenga que ser traslado a cuidados intensivos de uno de nuestros hospitales en la red Don Daniel la OPS recomendó esta mañana extender las medidas de aislamiento social hasta más allá de finales de abril a este momento se ha contemplado en el país mantener las medidas actuales la misma organización indicó que en algún momento podría haber escasez de pruebas COVID por lo que instaba a los países que pudieran desarrollarlas localmente se ha estudiado si es factible que Costa Rica desarrolle sus propias pruebas nosotros mantendremos las medidas de aislamiento y cuarentena hasta que justamente se considere de acuerdo al comportamiento de no solamente la ola pandémica a nivel nacional sino también a nivel internacional recordemos que este virus llegó y llegó para quedarse es un virus que va a circular y recircular en el mundo y que eventualmente habemos muchas personas que somos susceptibles en algún momento somos susceptibles también de adquirir la infección con respecto al número de pruebas ya hemos indicado el país ha estado haciendo todo lo posible en compras y hemos recibido donaciones importantes de países amigos que han estado dando esas donaciones para tener también kits ampliados la misma OPS OMS nos ha dado o donado los kits iniciales con que hemos estado trabajando especialmente en Incienza y también hemos ya estado explorando la posibilidad de producir kits a nivel nacional pero de eso ya tenemos estamos trabajando con diferentes opciones y esperamos que eso no va a estar al inicio de esta ola pandémica eso sería posiblemente ya para tenerlo en el segundo o en la segunda mitad de la ola pandémica o bien eventualmente para una segunda ola pandémica que podríamos eventualmente tener esas pruebas disponibles yo quiero también tomar un espacio para darle un agradecimiento a un personal que está dando todo el esfuerzo y toda la coordinación y que también se pone en esa camiseta país como en se lo han puesto otras instituciones y sector privado y ONGs y la parte de la academia también pero en este caso quiero agradecerle al personal del sistema de gestión de riesgo sistema nacional de gestión de riesgo que están dando todo de verdad que hemos visto una coordinación logística una disponibilidad como siempre en cualquier situación de emergencia o de riesgo que están contestando y respondiendo a la altura del caso así que a todos ellos y ellas que yo sé que están también sintonizando les extiendo mi profundo agradecimiento por ese compromiso y esa lucha incansable para sacar al país adelante con el asunto del COVID-19 Don Román nos piden ser más específicos sobre cómo opera la cápsula que usted acaba de mencionar el detalle que usted nos pueda brindar bueno si hubiera por ejemplo a ver no sé si pueden ver detrás mío esta cápsula anaranjada es una cápsula para transportar pacientes que están normalmente en zonas muy alejadas puede ser la zona sur-sur o la frontera norte y hay que traérselas en un vehículo con personal de apoyo que van a estar expuestos a ese paciente durante todo ese trayecto entonces esa cápsula saldría de aquí de cenare en una ambulancia a ir a recoger a ese paciente para traérselo de vuelta si es necesario internarlo en este centro de atención es una cápsula relativamente pequeña y el mensaje yo creo que unánime de todos es mejor no conocer esa cápsula desde adentro eso es para los que la requieran de zonas muy alejadas para traslarlas hasta aquí Don Daniel Conapang ha recibido varias denuncias sobre adultos mayores que no obedecen la orden de quedarse en casa e incluso que aprovechan los horarios especiales en los comercios para hablar con otras personas de la misma edad ¿cuál es el llamado que le hace el Ministerio de Salud a estos adultos mayores? El llamado es con todo el cariño del mundo los queremos mucho a todos y todas nuestros abuelitos nuestros tías eventualmente nuestros incluso papás queremos que estén bien queremos que si eventualmente en algún momento haya por alguna situación alguna infección que se puedan atender como tiene que ser si todos las personas mayores empiezan a salir y a exponerse en lugares públicos sin hacer caso de que tenemos que evitar grupos conglomerados o ese tipo de acciones si podemos tener un impacto mucho mayor de lo que ya se estima en ese grupo así que el llamado es con mucho cariño por favor quédense en la casa no salgan de verdad y los familiares los amigos lo que hemos dicho las personas allegadas a ellos ayudémoslos a que puedan hacer sus compras básicas y que no tengan ellos que salir o sus trámites también que ya sé que en la caja en el ministerio hay más instituciones que están poniendo prórrogas en muchos de los trámites o llevarles por ejemplo los medicamentos a la casa si es posible pero por favor no salgan es una es una llamado que lo seguimos haciendo y que yo sé que es difícil yo sé que estamos acostumbrados a hablar a relacionarnos socialmente pero también le pido a los familiares a las personas más cercanos que lo que hablábamos anteriormente más texto más llamadas más videollamadas estar en contacto con ellos para que no se sientan solos y solas Don Román la doctora Marcela Hernández del Hospital Nacional de Niños indicó en una entrevista que ya se está utilizando la cloroquina para pacientes con COVID ¿es cierto esto? ¿se ha visto desabastecimiento del compuesto y además casos de intoxicación al parecer? ¿qué medidas se va a tomar? Bueno el personal médico y especialmente en farmacología está monitoreando constantemente la literatura estamos en contacto con autoridades de otros países hemos tenido varias teleconferencias con China para ver cuál fue la experiencia de ellos en una serie de áreas incluyendo la farmacéutica o sea qué medicamentos han utilizado para tratar pacientes COVID-19 y donde pareciera haber mayor evidencia es con la hidroxicloroquina y para los pacientes diagnosticados que tenemos en Costa Rica se le está recetando esto es parte de un protocolo igual hay combinaciones para pacientes en cuidados críticos pero yo quisiera hacer un llamado de que como muchos de estos medicamentos están disponibles en hospitales perdón en farmacias privadas que nadie se auto en hospitales perdón en farmacias privadas que nadie se abre todo de tratamiento de tratamiento que decía que médicos tratan y por eso nadie primero es acudir a los de salud para el diagnóstico que no puede ser fuera si estamos aumentando la decisión de ¿cuál es la ruta que es? Don Daniel tenemos varias consultas porque los datos cambian con cada entrega y cada día si hoy se registra un caso en el de San Carlos o de que mañana sea un caso menos y ese caso pasa en el cantón hay personas que pueden referir que tienen domicilios pero conforme avanza la investigación por ejemplo levantamiento de contactos muchas veces nos damos cuenta que el domicilio no era específicamente en el distrito o en el cantón que se había consignado inicialmente eso es normal es usual cuando existen este tipo de investigaciones lo importante es que se tomen las medidas del cerco epidemiológico o sea de la contención lo que es el aislamiento o la cuarentena en caso de que sea persona con síntomas o bien contactos cercanos de esas personas eso es lo más importante y les aseguro que estamos haciendo todo lo posible para que no se vaya en ningún caso sin esas medidas pero es normal que conforme avanza la investigación nos damos cuenta por ejemplo que ya corroborándolo con datos del edus o con el registro civil el domicilio era diferente al que se había consignado inicialmente nos piden los medios regionales también recordar las redes y las fuentes de información oficiales que tienen ambas instituciones para recordar a la población que se sigue informando por nuestros medios si ese llamado que lo hemos mantenido todo este tiempo en realidad busca que las personas se informen con las fuentes oficiales hay muchísimas estamos viviendo en un mundo en donde por las redes sociales por los diferentes medios de comunicación pululan en realidad mucha información que no es correcta que lo que hace es alarmar que lo que hace es encender luces que no corresponden y yo sigo haciéndose llamado tenemos la página del ministerio de salud tenemos la página de la caja costalicense de seguro social tanto la web como la de facebook en donde ahí ustedes pueden buscar información fidedigna información confiable busquen no sean tan tan permisivos de agarrar cualquier mensaje que les llega por whatsapp por ejemplo y reenviarlo fácilmente porque es muy fácil si ustedes agarran un mensaje es muy fácil creer cualquier cosa y ustedes lo reenvían y esa persona lo leyó lo reenvía y cuando nos damos cuenta hay un montón de personas creyendo algo que no es correcto así que seguimos recibiendo ese llamado a que se informen con medios serios con medios oficiales o con medios de comunicación comprometidos con la información basada en evidencia que replican justamente esa información no hagan caso de medios que están agarrando cualquier noticia que anda por ahí y que la están poniendo a disposición de las personas o bien como les digo de estar enviando mensajes que sin ninguna calidad sin ninguna evidencia lo que hacen es simplemente a veces provocar más pánico o incluso que personas tomen medidas que no corresponden y que son totalmente no fundamentadas en criterios técnicos en criterios bien evidenciados Don Román su mensaje final Bueno y con este esta apertura del cenare en tiempo récord una transformación de un hospital dedicado a la rehabilitación a un hospital dedicado exclusivamente a atender pacientes COVID-19 yo quisiera agradecerle a todo el personal que estuvo involucrado en esta transformación empezando por el doctor Aguilar Tazara que es el director del cenare venía haciendo un gran esfuerzo por reducir tiempos de espera en rehabilitación en todo el país no solo aquí se hacían jornadas de alto impacto en Pérez Celerón y otras zonas más alejadas y realmente estaba impactando esos tiempos de espera pero entendió el mensaje de los tiempos de que venía una pandemia que necesitábamos un hospital que estuviera a la altura de poder atender esta pandemia y se puso la camiseta a trabajar y también al doctor Marco Vargas que ha sido un soldado en esto de la transformación y en el diseño operativo y logístico de cómo se van a atender estos pacientes aquí es un emergenciólogo un experto en desastres se entrenó en Israel en este tipo de situaciones y realmente es la persona que necesitamos para este tipo de situaciones y aquí bueno todo el personal del cenare que realmente se ha puesto la camiseta y personal de otras instituciones del ICE que hizo un recableado una instalación eléctrica una instalación de fibra óptica todo lo que se ocupó en tiempo récord personal del ICE y el instituto en sí donde hemos trasladado los servicios de rehabilitación que antes se daban aquí que ahora los estamos asumiendo con una colaboración con el ICE en un hospital tienda de campaña que le llamamos la unidad médica móvil que está al lado del albergue temporal del ICE ahí se están atendiendo los pacientes hay teleconsulta y el ICE realmente ha sido un gran colaborador con esto los bomberos que han hecho simulacros y han apoyado en todo momento voluntarios de todo tipo realmente aquí vino gente a preguntar en qué puedo ayudar cómo puedo ayudar en limpieza en lo que fuera restaurantes aquí han venido a traer comida para los que están trabajando y eso viera cómo se agradece por la gente que realmente está aquí 24-7 así que esto es un esfuerzo país y es lo que ocupamos hacer una y otra vez en la preparación para lo que será desafortunadamente probablemente más pacientes pero esperamos que estas camas que están detrás nuestro no se llenen quédense en casa es la mejor decisión que podemos tomar como país que la gente se quede en casa no salga a menos de que sea algo totalmente extraordinario que haya que ir por la comida algo muy básico pero si no hay razón para estar afuera estese en casa con su familia en un aislamiento lo más drástico posible pero esto es temporal eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza esto es temporal y podemos hacerlo pongámoslo en la camiseta y eso significa quédese en casa don Daniel su mensaje final estamos haciéndole frente a un virus difícil es un virus que provoca una reacción muy fuerte en el cuerpo inflama muchísimo las vías respiratorias y en algunas personas hace que el mismo sistema que nos defiende normalmente nos ataque y eso lleva justamente a la necesidad de tener que usar ese tipo de instalaciones lo que queremos es que no haya una cantidad elevada de fallecimientos que no tengamos que saturar los servicios de salud y tener esa decisión de decirle a la gente no a quien le pongo el respirador y eso lo han vivido ya lo están viviendo países en Europa en Estados Unidos y queremos nosotros no llegar a un escenario como el que han tenido ellos en donde ya están apilando los cuerpos en iglesias o en diferentes lugares y yo creo que esta decisión como lo indicaba anteriormente de cómo podemos cambiar la historia del COVID-19 en nuestro país ya el gobierno y el país en la parte de instituciones privadas cada vez se suman más el gobierno articulado fuertemente y hemos activado todo lo posible para tener todo lo necesario para proteger a ustedes de este COVID-19 pero la protección que ustedes mismos se confieren y nos confieren a todos porque esto es un escudo que hacemos todos sigue siendo lo más importante así que el llamado final no puede cambiar no podemos decir otra cosa como salgan y agrúpense y vayan a donde ustedes quieran en este momento no es para estar saliendo a lugares públicos como decíamos si no es estrictamente necesario así que por favor quédense en casa lávense las manos no saluden de beso o abrazo desinfecten superficies que tocamos comúnmente y si está enfermo no vaya si está con tos con locos como decimos normalmente en Costa Rica no salga a trabajar no vaya a ningún lugar público quédese en casa con más razón y obviamente si está con dificultad respiratoria y tiene algún factor de riesgo inmediatamente consulte para que se le pueda atender oportunamente de esta forma damos por concluida la conferencia de prensa del día de hoy nos encontramos mañana a ser las 12 y 30 otra vez para darles el estatus COVID gracias gracias gracias